Estamos con Rubén Matamores, bienvenido Rubén. Muchas gracias, es un placer estar acá en Misiones, para mí es algo muy lindo, es un lugar... Ayer fui a las cataratas, estuve dos días, y para mí es algo impresionante. La verdad que estoy muy asombrado de la belleza de esta ciudad y el colorido de sus paisajes. ¿Algo te recuerda a Cuba? Sí, las montañas, esta parte de acá, como le dicen ustedes, el río, la costanera, se parece mucho allá en Cuba al malecón de La Habana, es impresionante. La verdad me encanta, me gusta mucho esta ciudad. Bueno, y para el deleite de la gente, vienen a presentarse con un espectáculo imperdible, este 6 en el Montoya. Se llama Tropicanísimo. Es un recorrido musical, cultural y artístico, por así decirlo, de lo que es la música cubana y el baile. Porque traemos también bailarinas del Conjunto Nacional de Baile de Cuba de Ballet, que forman parte de su deselenco. Bueno, tuvimos que seleccionar algunas de las mejores, ¿no? Y algunos bailarines también. Porque vamos a hacer un repaso desde la Cuba de los 1920 hasta la actualidad. Donde hay diferentes ritmos, como el son cubano, la rumba, la huaracha, el chachachá, el pilón. Y también tenemos varios ritmos incorporados en este espectáculo. Un espectáculo de una hora, 40 minutos, donde el público, el espectador se va a deleitar con lo que es la música cubana. Desde los años, como te dije anteriormente, los años 20 hasta la actualidad. Y repasando muchas canciones que fueron y marcaron pauta a la música cubana. Como es la Dimas Negra, Sol de la Loma, el Manicero, la Guantanamera. O sea, llevados a otros ritmos, más contemporáneos. Los clásicos de Latinoamérica, podría decirlo, ¿no? Claro, los clásicos de Latinoamérica. Y bueno, queremos también hacer un pequeño homenaje en este espectáculo. No sé si... Al Che Guevara, con una canción que le hicimos nosotros. Y bueno, hay una especie, una coreografía de danza contemporánea, muy buena. Y estamos bien, porque estamos presentando en diferentes lugares y ha sido muy bien acogido por el grupo. Bueno, hay una mística y hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de los latinoamericanos al ritmo cubano, a la alegría. Al pueblo, sobre todo. Un pueblo que estuvo... Que pega, me está pegando. Porque, o sea, nosotros los cubanos, no por ser latinoamericanos, como latinoamericanos caribeños, siempre estamos ligados a lo que es a, valga la reunión, es a toda Latinoamérica. Nos une, llevamos sangre latina, nos une eso de estar siempre con los latinoamericanos y llevarnos bien y enseñarles nuestra costumbre. Al igual que nosotros aprendemos costumbres desde todos, Latinoamérica. Porque creo que en sí somos un continente que estamos unidos por las culturas. Y eso es muy bueno. Las culturas hay, las culturas hermanan los pueblos. Entonces nosotros queremos llevar siempre nuestra música, nuestra idiosincrasia, a través del escenario, a los diferentes lugares donde nos presentamos y la gente le va bien. Y gusta, y aparte contagia la alegría, que es tan importante, sobre todo en este tiempo, ¿no? Donde está tan difícil. Sí, me han dicho que está un poco difícil, ¿no? Pero bueno, pienso que la alegría siempre y el baile se lleven el alma y desestresa un poco a la gente. Le hace olvidar un poco aquella pena y crisis que tenga. Una compañía, porque bueno, viene con músicos, con el ballet. Y también, bueno, en esta cuestión de hermanar la escultura, también hay otra instancia que surge de su visita que tiene que ver con una capacitación que van a hacer posteriormente. Claro. Exactamente. Nosotros el día 8 de octubre, como estamos a ir a por Latinoamérica, vamos a estar un tiempo acá en Buenos Aires, Chile, Uruguay y Brasil. Entonces vamos a estar acá haciendo como una base en Buenos Aires. Y el día 8 de octubre vamos a estar acá en Posada, en Cabalac. A las 5 de la tarde vamos a hacer una clínica de música cubana, del son cubano y de rumba y de baile. Así que todas las escuelas de danza que estén interesados en incorporarse de allí para deleitarse y para aprender un poco de lo que es la música cubana, cómo se toca, cómo se baile el son cubano y la rumba cubana como tal, van a venir bailarines y músicos que vamos a dar esa clínica. Es como una conferencia, un simposio que vamos a hacer de la música cubana y del baile, de la rumba y del son cubano. Y para los amantes del baile, de la música, de la cultura cubana también, ¿no? ¿Cómo abrimos la convocatoria? Sí, sí, para los amantes del baile, de la música y en sí de la cultura en general. Que vayan allí a Cabalac el 8 de octubre, lo de septiembre, septiembre, octubre, octubre, el 6 de octubre es en el Montoya. El 6 de octubre. A las 22 horas. Y el 8 de septiembre es acá en Cabalac. En unos días entonces. Puede ser, en unos días, sí. En unos días, entonces puede ser como una antesala para prepararse para el recital. Exactamente, es una antesala para prepararnos para el recital del día 6 de octubre a las 22 horas en el Montoya. Eso.